y qué tal gente cómo están espero se encuentren todos súper bien hoy mi gente en el gaming te está saludando te traemos el método de cómo poner el rifle c rojo y el revólver le max en color verde citó miente súper cheto así que gracias por el apoyo así que vamos a darle aquí con todo como pueden observar así nos van a tener que quedar las armas aquí voy a hacer que están el revólver le max que tiene que tener la variante para que puedas hacer este método así como pueden ver te queda con un color verde citó y también el rifle de ese rojo que este momento que estaba parchado pero el método regresó gente lo desbloquearon y así que tienes que aprovechar vamos a vamos a darle a hacerlo con todo porque queda súper cheta las armas cliente color verde citó vas a necesitar la variante de que la consigues en nivel 5 de casa recompensa para el rifle de ese rojo porque si no no vas a poder hacerlo así que aquí vamos a darle el método pero es un poquito difícil porque tienes que agarrarle un cierto timing para que pueda funcionar así que aquí vamos a seleccionar variante vamos a poner sin variante y vamos a darle seleccionar variante de casa recompensa y vamos a darle rápido gente esto tiene que ser rápido vamos a tener que darle sin variante y vamos a poner variante y x y círculo a la vez rápido gente tiene que ser rápido así que vamos realizamos sin variante variante y vamos a darle x y círculo la vez gente tiene que ser rápido rápido porque tenemos que hacer que donde dice componentes y donde están todas las demás cosas que como accesorios para alarma tiene que estar en blanquito como pueden observar está como medio gris porque porque están unas opciones que están inhabilitadas pero cuando ya hagas el book este mi gente se va a poner de color blanquito así que aquí cuando ya si te tiene algún error nos vamos a cambiar a otra sesión vamos a darle con todo ponemos ahí le vamos a dar modo libre y vamos a entrar con todo gente así que aquí volvemos nuevamente a la armería y recuerde gente dejarse el caso por ahí y mi gente si lo puedes compartir te lo voy a agradecer muchísimo para que otras personas puedan ver este contenido que traigo para todos ustedes ya que me estaban viendo contenido de red red en show aquí estamos trayendo gente así que aquí vamos a darle otra vez vamos a intentar nuevamente vamos a seleccionar lo que es el rifle de ese rojo y gente te recuerden que tenemos que ser un poquito rápido si agarrar el timing no es fácil tenemos que intentar y intentar sin variante vamos a seleccionar variante de casa recompensas así que gente este método no es tan fácil pero hay que ser un poco pacientes pero vamos a darle así que aquí gente esto es un poquito difícil pero gente ponga mucha tensión vamos a poder seleccionar sin variante variante x y círculo a la vez así que muy rápido gente x y círculo a la vez y tenemos que conseguir esto gente como pueden observar aquí ya se nos buñones de ese componente de estilo munición y ahora tenemos que irnos a beta y vamos a ponerle mi gente otra vez a la beta recta para que como pueden observar el rifle se nos va a poner color verde citó gente así que aquí ya cuando hayas logrado buggear lo que es el menú este tienes que ponerle todo como puedo observar ahí vamos a seleccionar la beta recta y como puede ser para esta esa chulada de rifle mi gente color verde citó así que vamos a darle aquí con todo recuerden que tienes que ponerle todo lo que vas a ponerle el arma ya porque esto gente después que ya la coloque es así ya no lo vas a poder cambiar así que vamos a darle espero te vaya a gustar el método es un método antiguísimo muchísimos años muchísimo tiempo funcionando pero ahora regresó gente así que vamos a darle aquí con todo pero puedan dejar es un buen like caso por ahí también agradecerle a gatillero también que me estuvo ayudando con esto para poder traerles el contenido aquí porque es un método que no es muy fácil pero este funciona está funcionando hoy día gente así que espero les vaya a gustar el vídeo y también les voy a dejar lo que es el de la arma que es el revólver lemax que también se puede poner en verde citó y que apuede ser una combinación de armas los dos revólver y este rifle es el rojo y tienes una combinación muy bonita para que puedas andar chilling ahí por todo renter dentro de gente así que vamos a darle aquí con todos seguimos como les dije gente aquí tienes que aprovechar de poner todo lo que le vas a poner al rifle porque después no le vas a poder hacer ningún cambio porque esto es un bug que ya te queda el arma así así que tienes que aprovecharlo si lo quieres hacer así tampoco no es obligación para que lo andes así así que gente así nos quedaría lo que es nuestro rifle ese rojo así que vamos a aprovechar el método recuerden no es muy fácil pero funciona así que si quieres andar lo que es tu rifle ese rojo verde citó tienes que darle tienes que meterle caña por ejemplo si te dice procesando datos ahí tienes que darle online te cambia de sesión y vuelvas a intentarlo vuelve a intentarlo como pueden observar vea esa chulada de rifle como nos ha quedado así gente así nos quedó el rifle ese rojo y vámonos con el revólver lemax ya que hemos regresado mientras aquí a la armería vamos a tener que seleccionar ahora lo que es el revólver el lemax y este tiene una variante gente y lo mismo el mismo método vamos a hacer como pueden observar aquí en este clic sale a la primera gente así que esto como les digo es un poco raro pero funciona sigue funcionando vas a hacer lo mismo de la variante de lo que te explicado en el método del rifle de ese rojo gente así que así va a quedar nuestro revólver gente verde citó también así que tienes que hacerlo en los dos revolver porque puedes andar uno en la derecha y uno a la izquierda así que vamos a darle aquí al método gente espero les vaya a gustar y puedan reventarlo a likes así como los vídeos que subí de red que le ha dado mucho apoyo así que vamos a tratar de traerles más contenido para que les sirva lo que nosotros estamos subiendo aquí gente así que vamos a estar más un poquito más pendiente de este juego si hay método le vamos a tratar de traer todo lo que se pueda así que aquí me despido gente y espero les haya gustado el vídeo así que aquí mi gente espero se le hay caso y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye